La mañana de este jueves, integrantes de la Orquesta de Cámara del Estado de Zacatecas y el Coro del Estado se manifestaron pacíficamente en la explanada de Plaza de Armas, para pedir que se les siga otorgando un apoyo económico llamado becas, mismo con el que han contado los 100 músicos que forman parte de estas agrupaciones durante varios años. Yo me solidarizo, hago una presencia en un acto de solidaridad con los compañeros del coro y de la orquesta ante este acto de agresión, ante este acto brutal que desde hace tiempo lo está dirigiendo y no lo ha podido conseguir, pero ahora en confabulación con el secretario de Administración, el maestro Alfonso Vázquez lo hace para afectar esta agrupación que ha tenido mucho éxito, estas dos agrupaciones. Señalan que el problema toral es un conflicto de interés, ya que el director del Instituto Zacatecano de Cultura no quiere liberar el presupuesto que le fue aprobado y otorgado para estos dos proyectos culturales desde octubre de 2019 para todo 2020. García Ortega, subdirector de la Banda del Estado, enfatizó que el apoyo económico es mínimo, ya que para estas dos agrupaciones se destina un total de 6 millones al año, mientras que en otras entidades son hasta 50 millones por año. Si ustedes ven, son poquitos, porque ha tenido una actitud muy ruin, aparte de esa, de estarle llamando a los compañeros, a los compañeros artistas de aquí, de esta agrupación, Poncho les ha llamado por teléfono, diciéndoles no se presenten, todos van a arreglar, pero ya conmigo. Eso no se hace, el instituto no está para degollar, no está para descabezar, los compañeros se han ganado esa beca y como les digo es mínima. Cabe señalar que la Orquesta de Cámara del Estado de Zacatecas y el Coro del Estado son dos proyectos emanados de la Banda Sinfónica del Estado de Zacatecas, a través de la Secretaría de Administración, que han trabajado durante 10 y 6 años y medio. Por lo que afirman que lo más lamentable de este conflicto es dejar de lado a los músicos y artistas zacatecanos por intereses particulares, promoviendo la división de un gremio que de por sí ya está lastimado. En las imágenes, Ángel Lara, Ruth Jaime, para Meganoticias Zacatecas.